El mejor Leroy de Madrid, ¿eh? El mejor Leroy de Madrid, ¿eh? Quédate, mira ese combo. El próximo mes es Parry, el próximo mes. ¿En serio necesitamos grabar esto? Es que... El inglés que me dan las cosas que... Realmente la por el... La por el resultado. Con esta o la por el... No, 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 no. La ENER También porque nosotros nos damos a demostrarlo, en el otro, haces barriquimiras. En el otro, en el otro, en el otro. En el otro, en el otro. En el otro, en el otro, en el otro. En el otro, en el otro, en el otro. En el otro, en el otro. ¡Wow! 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 ¡Wow!